Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta gentil invitación al comité organizador de este maravilloso congreso. Me han pedido que hablemos un poco sobre la válvula alegra, específicamente en este subgrupo de pacientes que son los tratados por degeneración de una válvula bioprotésica y cómo optimizar los resultados en pacientes que tienen anillos pequeños, conflictos de interés. Y les pongo esta lámina un poquito para que sepamos qué es lo que está pasando en el mundo, porque a veces no lo tenemos tan claro y como vemos en los Estados Unidos en los últimos 10 años de 4.600 válvulas que se planteaban al año, vamos por 98.000 al año. Y por otro lado, la otra gráfica es más dramática porque ahí nos muestra lo que ha pasado entre el 2015 y el 2021 y cuando vemos que en los grupos etarios de menos de 65 años, prácticamente la mitad de los pacientes están siendo tratados con TAVI, pues esto es indetenible, no es indetenible y como nosotros sabemos con las tecnologías que tenemos, no pareciera que podemos abordar pacientes tan jóvenes y además donde hay una población en su mayoría con abortas bicúpides, con las tecnologías que tenemos, entonces tenemos mucho por desarrollar en tecnología, ¿no? Y una pregunta que nos hacemos frecuentemente, porque antes trabajábamos con dos válvulas y ahora tenemos como 20, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor válvula? ¿Hay una mejor válvula? Esa pregunta creo que es imposible responder porque ahí yo creo que todas son buenas, pero la verdad es que el 90% de la data publicada está hecha con estos dos sistemas, con estas dos plataformas, que son pues la primera válvula que se implantó, la Edward Sapiens, como ustedes saben, en el 2002, y luego los estudios que se hicieron con toda la saga de las válvulas Emetronic, de Core Valve, Evolucionando Evoluti, y de ellas es la que tenemos casi toda la literatura que revisamos. Ahora, sí existen diferencias entre, no solo entre las válvulas expansibles con balón y las auto expansibles, sino que entre las auto expansibles hay diferencias y entre las expansibles con balón también. Y esas diferencias probablemente son a veces sutiles, pero existen. Unas tienen más facilidad para navegar porque pasan por arterias más pequeñas, otras son más fáciles de implantar porque sus sistemas de liberación son más amigables, y luego ya con los resultados inmediatos, unas producen más bloqueos y trastornos de conducción y necesidad de marca paso, otras tienen más riesgo de ruptura anular, otras tienen más riesgo de oclusión coronaria, también nos pasa con los resultados hemodinámicos, y es un punto donde vamos a conversar un poco más. Hay diferencias importantes con los resultados hemodinámicos y especialmente en algunos grupos poblacionales que tenemos con frecuencia en Latinoamérica. El tema de fugas para valvulares también lo tenemos que atender, y luego, después de que ya pusiste tu válvula, hay otra cosa que te preocupa, que es, bueno, en este paciente si tengo que reacceder a las coronarias, hay diferencia entre una válvula y otra. Pero la verdad es que probablemente si yo me paro en este momento, aquí tengo un paciente acostado y me dicen, ¿qué válvula le quieres poner? Probablemente al 80, 90% de los pacientes, cualquiera de las válvulas que tenga, le va a quedar bien. Pero tengo que irme a difiligranas, a detalles muy finos que me van a decir a mí, este paciente que tiene corta edad, una larga expectativa de vida, que ya le vi que tiene unas placas en la coronaria, a lo mejor dentro de 6, 7 años va a haber que visitarle su coronaria. Entonces, por eso me inclino por esta válvula. Y la otra cosa que también tenemos que empezar a tomar en cuenta y vamos pensando es, y sobre todo con este tema que ahora hablamos tanto, el Lifetime Management of Aortic Astenosis, es que nos van a llegar pacientes muy jóvenes que vamos a tener que tratar por muchos años y van a lo mejor a necesitar 3 y 4 intervenciones. Entonces, ¿cómo enfocamos a este paciente? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué le vamos a poner primero? ¿Qué vamos a hacer después? O sea, son varias variables que tenemos que tomar en cuenta. Esa durabilidad, cosa de lo que nos habló ahorita el Dr. Dager, pues mucho lo especula, es especulativo. Esto lo presentaron ahorita en el TCT, aunque no está publicado, pero lo presentó el Dr. Michael Reardon, que es el, los resultados a 10 años del Notion Trial, que como ustedes recuerdan, es un estudio no financiado por la industria, pero que se hizo solo con CoreVal, válvula de primera generación, y que se hizo, fue el primer estudio que estudió pacientes más jóvenes, 70 años y además en pacientes de riesgo bajo intermedio. Bueno, fíjense que ahí está la comparación con cirugía y la válvula, están más o menos iguales, pero lo que sí no es igual, y claramente aquí hay una cosa interesantísima y eso se ve en casi todos los estudios comparados con cirugía, es que la degeneración de la válvula, comparando la válvula biológica transcatéter con la válvula quirúrgica, es en favor de las válvulas transcatéteres por cualquiera de los métodos que usted lo evalúe. O sea, el que dice el VAR, el VAR modificado, o sea, con todos los criterios, a pesar de que la válvula no queda totalmente geométrica, queda deformada, el calcio no dejó que expandiera bien, las válvulas se comportan en el tiempo bastante bien y van degenerando menos que las mejores tecnologías para válvulas quirúrgicas. La otra cosa importante es que ese desempeño hemodinámico de la válvula sí tiene afectación, sí tiene repercusión sobre la clínica de los pacientes. No es que la tienen pero no se mueren más, ellos tienen la válvula general pero no se mueren más, no, no, no. Sí hay una relación directa entre la degeneración de las válvulas y eventos clínicos. Y eso también hay que tenerlo claro. Y esa versión de que gradientes altos no importan. No, no, gradientes altos sí importan. O sea, los pacientes, los gradientes altos deterioran las válvulas. Y ahora, bueno, cuando nosotros vemos esa foto de todas estas válvulas nuevas que vienen, nada más que con ver las fotos decimos, bueno, estos tipos se les metió en la cabeza que la fuga para valvular era un poco grave porque mire el faldón que tiene. Y estos otros pensaron que el problema era coronario porque le hicieron unas celdas gigantescas arriba para que tú puedas visitar las coronarias con facilidad. Entonces, cada quien se ha enfocado en esos pequeños nichos que tenemos que mejorar con las nuevas tecnologías para tratar de ofrecer un producto que se distinga de los otros y poder entrar y ofrecernos una opción buena para tratar a nuestros pacientes. Aquí, creo que alegra, que es esa que está abajo y a la izquierda, el punto que ha tratado de desarrollar es mejoría del tema hemodinámico. Cómo hacer para generar una válvula que tenga gradientes muy bajos, probablemente los gradientes más bajos, gradientes de una sola cifra, y además un orificio efectivo, un área del orificio efectivo la más grande posible. Y ver cómo esto se traduce en que nosotros beneficiamos a nuestros pacientes y además atender los grupos de población que más se puedan beneficiar de obtener gradientes bajos y un área efectiva la más grande posible. Si bien es una válvula que recientemente está llegando a Latinoamérica, no es que apareció hace dos meses, esta válvula existe, esta empresa existe en el 2007, hicieron sus estudios de First in Man en el 2013, logran C-Mark en el 2017 para TAVI transfemoral, y ya es en el 2020 que precisamente por los estudios que se hicieron en esas poblaciones como Valve in Valve, donde sabemos que el hemodinámico es importante, logran C-Mark para tratar, extendiendo su indicación para este subgrupo de pacientes. Ahora, resalto algunas características que tiene, solo para hablar del porqué de la ventaja hemodinámica, con respecto a la estructura del estente, es un estente que tiene una fuerza radial diferencial para garantizar un movimiento que en inglés lo llaman pull movement, no encontré una manera adecuada de traducirlo, lo puse como movimiento de los postes, y que reduce el estrés de la válvula de pericardio, el sitio donde está suturada esa válvula a la estructura de metal, y además tiene una forma cóncava en el sitio donde las válvulas están en sístole, en su máxima apertura para evitar el contacto y deterioro que puede generar el contacto de la válvula con la estructura metálica. Y con respecto a la válvula en sí mismo, es una válvula que es 100% de pericardio ovino, esto, como ustedes saben, son el tipo de tejido que pareciera durar más de todos los tejidos que se utilizan para válvulas, tiene unos puntos de fijación a las comisuras que son flexibles, y eso conduce a una reducción del estrés que hay sobre ese tejido pericárdico, pericárdico, asimismo pues tiene un diseño supranular que, como todos sabemos, nos facilita el que los pacientes tengan un área efectiva mayor y menores gradientes. Ahora vamos a ver en este video qué es eso del pull movement, que aquí se ve bastante bien, y fíjense que cuando la válvula está en sístole, fíjense cómo el estén se expande y tiene un área mayor que se mantiene durante la sístole, y fíjense que la válvula queda abierta no en una forma triangular, como solemos ver, sino que se ve casi que circular, o sea, realmente logra un edificio efectivo mayor, y lo vemos claramente en el modelo Invito. Asimismo, cuando vemos el shear stress de diferentes válvulas, y las voy a poner aquí para que las reconozcan, fíjense qué interesante cómo Sapien 3, Evolutar y Accurate, cuando están en sístole, fíjense toda la vibración que soportan las válvulas, se mantienen todo el tiempo vibrando, y fíjense que cuando la válvula alegra está abierta por este fenómeno del pull movement, logra, y es la tercera, mírense cómo está abierta y fíjense cómo no vibra, fíjense cómo se queda mínima vibración, y al cerrar se ve el movimiento del estén que reduce el área y reduce el estrés al que está sometido el tejido de las válvulas. Ahora, ese aumento del shear stress definitivamente aumenta la turbulencia, aumenta la activación de los sistemas de coagulación, incluso de hemólisis, no es un flujo fisiológico, conduce a una pérdida de energía de la válvula, y asimismo a un mayor trabajo del ventrículo izquierdo que conduce a tener gradientes más altos. Ahora, si todas estas características son ciertas, ¿a qué grupos poblacionales puedo yo beneficiar con esta válvula? Definitivamente, si tengo una mejor hemodinamia, pues personas con anillos pequeños y en los procedimientos de válvula inválvula. Evidentemente, pareciera que estas son unas poblaciones que se benefician de esto. Y si yo, con todas estas características que le hice a mi válvula, estoy haciendo una válvula que dure más, bueno, sería buenísimo que eso lo pudiésemos demostrar, como hablábamos hace un rato, porque entonces, si tenemos una válvula que dura más, podemos beneficiar a personas más jóvenes también. Pero, demostrar que una válvula dura más no es tan sencillo. Entonces, ¿qué se ha hecho para comparar esta válvula con otras en términos de estos de los gradientes? Bueno, fíjense, estos son estudios in vitro, en valve-in-valve, comparando el orificio efectivo de la válvula Alegra con Sapien 3, que fue cuando se hicieron estos, perdón, con la XT, que fueron cuando se hicieron los estudios originales. Y ven que las diferentes válvulas de diámetro 23, siempre Alegra tiene un orificio efectivo mayor. O sea, estamos hablando de una válvula mosaico, de una Perimound, de una Trifecta, de una Spire. Y cuando nos vamos a una válvula de 25 milímetros, comparándola con la que sería similar, que sería una válvula Corvette de 26 o de 29, igualmente, que es una plataforma autoexpansible y en posición supranular, también aquí la válvula Alegra, de 27 milímetros, logró tener un orificio efectivo mayor que una válvula, incluso con una configuración de autoexpansibilidad y posición supranular, aún así, tuvo un performance en términos de orificio efectivo más alto. Ahora, ¿qué data hay? Eso es in vitro, vamos a la data en vivo. Básicamente, hay dos estudios publicados. El primero salió publicado en Intervention y es el estudio Vival, que tiene un año de seguimiento. Eso no son estudios que tengan control, sino los controles son básicamente los estudios hechos con otras válvulas. Y es un estudio multicéntrico con 30 pacientes, con seguimiento, como les dije, un año. Y llama la atención que, si bien el resultado inicial no era de un solo dígito, fue de 16 de gradiente medio, al cabo de 12 meses, el gradiente medio bajó a 12 y con un orificio efectivo muy bueno. Pero lo que llama la atención de este estudio es ese 0%, 0% de todas las complicaciones que vemos. Lo posible es el 0% de mortalidad, de nuevos marcapasos, de ACV y de fuga paravalvular, que es probablemente uno de los resultados más sorprendentes en cualquier estudio que se haya hecho de valve in valve en el mundo. Y luego está el estudio de los españoles, que es muy interesante, hecho por amigos como el Dr. Raúl Moreno y el Dr. Bass, que lo que llama la atención, si bien este estudio cuando salió esta data que les muestro es solo de 30 pacientes, ya llevan 75 pacientes, y lo que llama la atención es que tratan no solo válvulas biológicas difuncionantes, sino que también hay válvulas transcatéter difuncionantes en ese grupo, y es un grupo muy heterogéneo, hay de todo tipo de válvulas, o sea, toda la gama de válvulas bioprotésicas quirúrgicas que tenemos. Como ven, de ese grupo, la gran mayoría fueron anillos muy pequeños, fíjense que de 30, 29 personas, 23 fueron tratados con una, con válvulas, con la válvula más pequeña. Y, nuevamente, los resultados, aquí tuvieron un gradiente medio de 8.4 post-tratamiento, que es solo un dígito, que para un válvulo in válvulo, con un número importante de válvulas muy pequeñas, es excelente resultado. Ninguno de estos pacientes tuvo cracking, ni remodelación de la válvula, fueron a procedimientos, simplemente de válvulo in válvulo. Pues la gente alegra, esta es una válvula de primera generación, hay muchas cosas que tiene que mejorar, que tiene que crecer, siguen en investigación y en desarrollo, con su sistema de liberación actual. Por supuesto, están tomando lo que son sus fuertes, están desarrollando el VIVAL2, están haciendo estudios en mujeres, que también las mujeres, como ustedes lo saben, suelen tener anillos más pequeños. Y, además, están desarrollando también ya su nuevo sistema de liberación y su válvula Alegra Plus, que incluye una serie de cosas para mejorar el performance de la válvula, que aún no lo tenemos disponible, está en investigación, pero que prontamente tendremos su resultado. Veamos aquí un caso clínico, esta es una válvula que la han visto ustedes, esto es Perceval, esta es la válvula que implantan nuestros amigos los cirujanos, sutureless, supuestamente es de nitinol, se expande al colocarla dentro del paciente, al calentarse, y fíjense cómo esta válvula estaba disfuncionante, tanto por estenosis como por una insuficiencia importante. Como es de nitinol, y pensaron que podía crecer, fíjense que hicieron un intento de que mejorase, haciéndole solo dilatación con balón, no mejoró, los gradientes se quedaron iguales, y probablemente la insuficiencia tampoco iba a mejorar. Aquí ven el implante de la válvula, la válvula está ahí, tiene este sistema que se llama Permaflow, que permite tener la válvula en posición para entregarla, y prácticamente no producir obstrucción al flujo. Ahí ven la entrega de la válvula, que es bastante controlada, bastante sencilla, la válvula prácticamente no se mueve al momento de la entrega, y ya van a ver allá un segundo, la angiografía final, aparece, y viene con un excelente resultado angiográfico final, y gradientes por debajo de 10, gradientes medios por debajo de 10. Entonces para concluir, vamos a decir que hay nuevas generaciones de las válvulas ya conocidas, y nuevas válvulas con sistemas de implante, que ya están disponibles para optimizar los resultados de nuestros procedimientos de TAVI, tanto en todas las áreas, con facilidad de implantación, con reducción de las complicaciones periprocedimientos, y con óptimos resultados hemodinámicos, el sistema ALEGRA ha demostrado ser factible, seguro y eficaz, en el tratamiento de estos pacientes con estenose órtica severa, con anillos pequeños, y valve in valve, que son los grupos que están menos beneficiados de las terapias actuales, con las que exponemos hoy día, y básicamente esto basado en su desempeño hemodinámico, pero necesitamos más información, con respecto a la durabilidad de estas terapias, y los beneficios a largo plazo, que pueden representar, en términos de deterioro estructural, todas estas modificaciones, y ganancias que estamos teniendo, en los diseños de las valuras. Muchas gracias. 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 Gracias.